Este programa ya está en el corazón de la gente en realidad porque la gente ya espera, los intendentes solicitan mucho, las demandas son muy grandes, hoy con lluvia muy temprano acá en Ruiz de Montoya, pero igual gran asistencia de gente y la demanda siempre con la atención odontológica, oftalmológica, con los demás servicios médicos, hace que la gente tenga muy cerquita de la casa por ahí la posibilidad de acceder a estos servicios que si no se les complica un poco. Entonces es muy demandado, me decía el intendente, la verdad se le soluciona mucho el problema a la gente y es lo que nos pide el gobernador siempre con el programa de asistencia solidaria y estamos recorriendo la próxima, por supuesto aparte de los operativos que se hacen en la ciudad de Posadas, la próxima vamos a estar en Urquiza, quedamos en deuda con ese municipio en su momento por las condiciones climáticas en la semana aniversario del pueblo, así que recorriendo toda la provincia llevando estos servicios y donde la gente, insisto, aprovecha y mucho, y además sirve para el contacto con todos ellos y estar ahí nos hace también muy bien a nosotros porque estamos en contacto con toda la gente de toda la provincia a lo largo y lo ancho y escuchando también sus preocupaciones, sus problemas y transmitiendo esto para ir solucionando los problemas que por ahí se nos escapan. Bueno, no solamente brindando servicios sino también alegría y esparcimiento porque también está acompañada esa parte. Y está acompañada, nosotros hemos incorporado y en esto agradecerle al Instituto de Lotería y Casinos que trae, no solamente que trae diversión para los chicos sino que también traen toda una biblioteca y mobiliarios para la escuela donde gentilmente nos ceden el lugar para realizar el PAS y también hemos implementado este año que tiene mucho éxito el cine, donde los chicos pueden disfrutar también durante el día de varias películas que a veces por ahí tampoco tienen la posibilidad de hacerlo y nosotros le traemos y realmente los chicos disfrutan enormemente también este tipo de actividades que forman parte de la cultura y en definitiva también traer muy cerca de la gente no solamente las soluciones de problemas de salud o de otra índole sino también el esparcimiento y la cultura. Y seguramente ha sido innumerable la cantidad de municipios que han visitado con el PAS, ¿no? Sí, sí, estamos desde el primer mes del año prácticamente recorriendo toda la provincia, recorriendo los barrios de la ciudad de Posadas, llevando los servicios, insisto, tratan, una alta demanda tenemos, pero bueno, vamos cumpliendo a medida que podemos con cada uno de los municipios de poder llevar este servicio. El gobernador siempre me pide que potencie esto, que trate de llegar a la mayor cantidad de gente posible, que es lo que hacemos. Y esto tiene una continuidad que es aquellos casos que se detectan en salud, lógicamente es tomado por salud pública y poder resolver los casos, así que también en esto es sumamente útil. Quiero destacar también la actitud del presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Arce con su equipo, con el doctor Falcosky, el doctor Guido Barreiro, que vienen no como funcionarios sino que vienen, se ponen la chaquetilla, el doctor Arce haciendo la parte de ginecología, el doctor Barreiro la parte de pediatría, el doctor Falcosky haciendo clínica médica, es una gran colaboración y muestra la sensibilidad que ellos tienen para con la gente. La idea del IPLIC es siempre colaborar con el PAS, trabajamos en equipos desde principios de año, nosotros este año con el cambio de gestión del IPLIC, cuando asumió el escribano roja de CUT, puso en manos nuestra llevar adelante la actividad social del IPLIC, es por eso que distintos programas van de la mano del IPLIC Social y uno de ellos es el acompañamiento al PAS. Hoy estamos aquí en Ruiz de Montoya con una concurrencia muy importante de la gente, donde se han llevado premios, hay regalos para la escuela, hay mobiliario, hay libros, hay material didáctico y una mañana de función de circo con gurises felices que ya es como un emblema para el trabajo que hacemos con el PAS y nos vamos muy contentos con un saldo muy positivo, también esperando que después las mujeres se junten con nuestras mujeres funcionarias de la renovación más tarde, a las 1 de la tarde, donde hay charlas de debate, donde se puede hablar de un montón de cuestiones ligadas a lo político y a la mujer también, así que bueno, como te digo, un saldo positivo, es muy lindo venir a Ruiz de Montoya, es muy lindo visitar el interior con esta propuesta que tiene el IPLIC y sobre todo de la mano del PAS que es una ayuda muy importante para cada misionero que pueda llegar a distintas atenciones, a distintos profesionales que por ahí a la gente se le complica poder sacar un turno, poder pagar si no tiene deuda social, así que acercar estos servicios a la gente es muy bueno. Bueno, se ha fortalecido en los últimos tiempos la parte social del IPLIC con distintos programas que han salido, que han sacado y esto seguramente ustedes lo van percibiendo en el contacto con la gente que cada vez se acerca más justamente a este sector. Sí, es lo que el gobernador nos ha pedido, que estemos muy cerca de la gente, es por ello que hay un cambio también de la forma de trabajar, nosotros antes hacíamos eventos multitudinarios donde por ahí ese contacto con la gente directo, como lo decís vos, se perdía, de cierto modo, si bien se divertía y la pasaban bien, bueno, es como que el contacto nuestro por ahí o de la parte social del IPLIC se perdía en esas cuestiones, y bueno, el momento de que el gobernador nos ha pedido este acercamiento, nos ha pedido que trabajemos en equipo con muchas otras instituciones del gobierno, hace que estemos cerca de la gente realmente, así que nos pone muy contentos, hay una evolución muy buena de la gente hacia nosotros, hacia cada actividad que realizamos, hacia cada programa nuevo que saca el IPLIC, y eso es buenísimo porque quiere decir que estamos por buen camino, así que como te digo, nosotros somos del interior, nos encanta venir al interior, traer estas propuestas y que la gente la pase bien, y si es con el PAS mejor, porque se llevan una tensión que por ahí, como te dije anteriormente, se le complica a mucha gente. Bueno, ¿cómo está siendo la implementación de cada uno de los programas dentro de la parte social del IPLIC? Bueno, nosotros nos manejamos mucho con notas de pedido, sobre todo para lo que es Guríces Felices, sobre lo que es Baile de mi Tierra, que es un programa nuevo, donde acercamos por ahí la presencia de artistas, misioneros a distintos lugares de la provincia, sobre todo zona de Colonia, zona alejada a los centros urbanos, donde también le damos la posibilidad a escuelas de danza, artistas locales de cada pueblo, son notas que nos llegan y pedidos de municipalidades, de comisiones, vecinales, y así vamos llegando a cada lugar. También tenemos un programa que se está implementando este año, que es Mateando con los Abuelos, que también son pedidos que nos hacen los centros jubilados, los garencianos, las municipalidades también, y después, bueno, hoy inclusive hemos arrancado con la inscripción de amas de casa y jefes de hogar para lo que es Desafío Comfort, que es un programa, que es un sorteo quincenal, que se hace por el programa No te duermas de Canal 12. Sumado a eso también, un nuevo programa que se llama Implique Inclusivo, que es sobre todo para aquellas personas que tienen el certificado único de discapacidad, que están participando del sorteo, que es alrededor de 30 mil pesos que se sortea, que se le entrega un cheque al beneficiario para que pueda apalear la situación económica de hoy día, y pueda comprarse insumos, pueda comprarse alguna cuestión que le haga falta en su casa. Así que, bueno, estamos muy contentos de esta respuesta de la gente, de esta nueva propuesta del Implique, y como dijiste anteriormente, estamos llegando muchísimo a mucha gente, y que por ahí es lo lindo, es lo bueno, llevarnos el contrato con los niños, con los abuelos, con las mamás, es algo que no tiene precio, y que gracias a Dios el Implique está marcando una tendencia hace un tiempo hasta acá. Implique